A Fondo Con Chuy Sibilla Son las 4 de la tarde con 30 minutos y esta es mi opinión a fondo La conferencia del Episcopado Mexicano La conferencia de superiores mayores de religiosos de México Y la provincia mexicana de la Compañía de Jesús Enviaron un mensaje que ayer domingo fue compartido y comentado en todas las iglesias de nuestro país Con motivo de la inseguridad El documento está dirigido a los obispos, sacerdotes, vida religiosa, fieles y personas De buena voluntad en México Y en él exhortan a orar juntos por la justicia y la reconciliación para la paz Mencionan que los asesinatos y desapariciones que diariamente se cometen en el país Son un llamado de Dios a unirnos para pedir por la paz La sangre derramada de estos hermanos y hermanas es la sangre de Jesús Que cae a la tierra para hacerla fértil y emprender un camino por la paz Por eso convocan a una jornada de oración por la paz Y hacen hincapié en la necesidad de estar unidos en este momento En que la indignación de nuestro pueblo ante la barbarie y de la violencia Nos están abriendo una puerta para la paz Son cuatro las acciones que piden Uno, en todas las misas a celebrarse el 10 de julio, o sea ayer Hacer memoria de todos los sacerdotes religiosos y religiosas que han sido asesinados en el país Y ofrecer la intención de la Eucaristía por su vida para que su dolor nos acompañe en este camino por la paz Dos, este mes celebrar misas o realizar oraciones comunitarias en lugares significativos Que representen a todas las personas que han desaparecido o sufrido una muerte violenta Sean homicidios, homicidios, feminicidios, activistas sociales O cualquier otra persona en situación de exclusión o vulnerabilidad Ahí existe una herida para sanar Y ahí está la fuerza que hoy necesita el país para construir la paz Prosiguen diciendo Que hacer memoria de la muerte y resurrección de Jesús en estos lugares Transformará el miedo en fuerza para construir la paz Tres, como signo profético de nuestra iglesia Las Eucaristías del 31 de julio Pedir por los victimarios, por sus vidas y la conversión de sus corazones Agregan, tendamos la mano para recibirlos en el corazón arrepentido a la casa de Dios Ellos también son nuestros hermanos y necesitan de nuestra oración No más violencia en nuestro país Cuatro, cada diócesis, congregación religiosa o parroquia Definirá las acciones a emprender para abonar a este camino para la paz Hoy necesitamos historias de esperanza Imágenes donde veamos a la comunidad orando y pidiendo por la paz Cinco, nuestra apuesta es por el diálogo social Para construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz Estamos delante de un problema complejo que necesita de todos y todas Para atenderlo desde la raíz y así dejar que el Cristo resucitado haga surgir una nueva mirada Que permita construir los acuerdos que hoy México necesita Continúan diciendo Nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe Que siempre ha acompañado al pueblo de Dios en los momentos más difíciles de su historia Firmado en la Ciudad de México el 4 de julio Por Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey Y presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano Hermana Juana Ángeles Árate Celedón Es presidenta de la CIR Y Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general del SEM Así como el reverendo Luis Gerardo Moro Siervo de Jesús Prepósito Provincial de la Compañía de Jesús en México Y envían una oración por la paz que piden a todos los cristianos decir todos los días Señor Jesús, Tú eres nuestra paz Mira nuestra patria dañada por la violencia Y dispersa por el miedo y la inseguridad Consuela el dolor de quienes sufre Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos Y provocan sufrimiento y muerte Dales el don de la conversión Protege a las familias A nuestros niños, adolescentes y jóvenes A nuestros pueblos y comunidades Que como discípulos misioneros tuyos Ciudadanos responsables Sepamos ser promotores de justicia y de paz Para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna María Reina de la Paz Ruega por nosotros Y con esta oración concluyen su mensaje Y efectivamente Ayer domingo Fueron compartidas estas intenciones en las diferentes eucaristías que se celebraron Me parece excelente la idea de ponernos todos en oración y no solo los católicos También invitaría a los cristianos De otras denominaciones Para que se unen Lo mismo quienes tienen otra concepción religiosa Pero al fin de cuentas creen en Dios En un ser supremo hacedor de todas las cosas Los mexicanos no nos hemos sabido unir a lo largo de la historia Nos hemos enfrentado entre nosotros una y otra vez En la revolución En la reforma En la política Etcétera Unámonos ahora en la oración Y en el ferviente deseo de rogar a Dios Para que ilumine a autoridades Ciudadanos Y delincuentes Para que la paz vaya extendiendo de nueva cuenta Sus dominios La oración que por si sola ya es poderosa Si no va acompañada de la acción No conseguirá todos sus fines Y necesitamos todos Tomar la actitud de la paz en casa En la escuela Educar para la paz Formar en los valores que nos construyen como mejores personas Y sellar esa educación Con el ejemplo de padres, maestros y autoridades Porque si solo hablamos Las palabras serán vacías Huecas Y solo si las apoyamos Con nuestro sólido ejemplo De honestidad Entonces no dejaremos que nos arrebate la delincuencia Y la violencia A nuestros hijos Ya que todo delincuente ha tenido padres Que deberán de cuestionarse Cómo los han educado Y qué ejemplo les han dado Para que hoy estén Sus hijos Del lado de los que hacen daño De los que quitan la vida De los que torturan De los que secuestran De los que roban No solo dinero y propiedades Sino que se roban Nuestra paz y tranquilidad Esos que es con sus acciones Provocan el llanto La rabia El deseo de venganza Y el odio Respondamos al mal con el bien Hagámonos responsables de nuestros hijos Y si no podemos O no sabemos Pidamos ayuda En el templo De la denominación que sea A la que pertenezcas O en el DIF Para que te ayuden con psicólogos O en alguna organización filantrópica La responsabilidad de la paz Es de todos Gobierno, maestros, iglesia, papás Ciudadanía en general Pero tiene sus más grandes pilares En el hogar Respondamos unidos Como verdaderos mexicanos Ánimo Y rubrico Mi opinión Con esta frase De Winston Churchill Si estamos juntos No hay nada imposible Si estamos divididos Todo fallará Después de la pausa El secretario De Economía En A fondo